Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo podcast Ya sabéis, el segundo podcast del canal del mes de mayo Lo estoy grabando el día 2 de mayo Para que podáis tener todo el contenido que os he prometido durante este mes Ya sabéis, aquí nunca fallamos Y pues nada, estoy grabándolo el 2, no sé cuándo lo voy a subir Pero bueno, de hecho lo acabo de grabar, esto lo estoy grabando después del primero Y en el primero estuvimos hablando sobre qué opino sobre la duplicación de ítems Ya sabéis, los jugadores que duplican ítems, sobre que Minecraft no lo solucione Y sobre, ahora no me acuerdo muy bien No me acuerdo gente, no me acuerdo, bueno Pues eso, ah si, sobre la gente que critica a la otra gente que duplica ítems Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre, tengo dos temas Mi opinión sobre los hackers y mi opinión sobre el iPod Skyblock El tema más interesante es mi opinión sobre el iPod, ¿vale? Eh, Skyblock, que estuvieron haciendo algo que es inadmisible Así que lo voy a dejar para el siguiente podcast Lo de mi opinión sobre el iPod Skyblock Y hoy vamos a hablar sobre los hackers, ¿vale? Mi opinión sobre los hackers Eh, bien, vamos a estar hablando lo que vendría a ser los hackers offline y online, ¿vale? Offline que me refiero, cuando digo hacks me refiero a todo, ¿vale? Aquí Laura, me refiero a XRay, me refiero a todo, ¿vale? Esto ya no entra tema bugs de Minecraft Sino hacker, eh, tanto bueno o malo, me da igual Vale, eh, vamos a hablar de los hackers offline Hackear en tu propio mundo es lo más tonto que puedes hacer O sea, sentido cero Sentido cero Hackearte a ti mismo Una tontería Pero de verdad, ¿eh? Una tontería, o sea, que puedes aprovechar bugs y tal Lo entiendo, pero hackear O sea, usar un programa externo O algo externo al juego Para pasarte el juego Es que no, no me entra en la cabeza Aunque sea XRay Aunque sea para encontrar una mazmorra Aunque sea para encontrar un Minecraft No tiene sentido Le quita, eh, le quita la gracia al juego, tío De verdad Sentido cero Entonces, eh, bueno, ya está Es que no tengo mucho más que decir sobre los hackers offline Donde está la chicha de verdad Está en los online, ¿vale? En los online tenemos distintos tipos de hackers ¿Vale? Los que simplemente, pues, son hackers en PvP ¿Vale? Los hackers que juegan PvP Y los que se meten en servidores online de survival ¿Vale? Entonces, vale Vamos a empezar por los de PvP A ver Servidores como Cubecraft Servidores como Lifeboat Servidores como... In PvP ¿Vale? Que se dedican más a... A, pues eso, al PvP Están llenos de hackers, eh Especialmente Cubecraft Que es el... Es de los que más juego Pues están llenísimos de hackers De gente que... Que tiene lo de que... Pegas automáticamente Sin tener que mirar al enemigo De... De todo De todo Eh... ¿Qué opinas sobre esta gente que hackea? ¿No? En lo que vendría a ser en el PvP ¿Puedo entender la gracia? En plan... De joder a los demás jugadores La puedo entender Me parece una actitud de muy... De chaval... De chaval ¿Vale? Me parece una actitud bastante tonta Pero puedo entender que Pues a un chaval de 9 años Le haga gracia hackear un servidor Y... Y pues joder a la partida De los demás jugadores Eh... ¿Está bien? No, evidentemente No está... No está bien O sea, tener ventajas sobre los demás ¿Vale? Sea mediante texture pack Sea mediante programas externos Mediante lo que sea Mediante uso de bugs Es algo... Pésimo ¿Vale? Muy triste No... No mola ¿Vale? Al fin y al cabo Si te pones en PvP online Es para medirte con los demás jugadores ¿Vale? El PvP online La competición Sirve para eso Para medir tus... Tus habilidades Con los demás jugadores Y ver un poco Hasta qué nivel puedes llegar ¿No? O cómo de bueno eres Respecto a toda la comunidad De ese juego Si te pones hacks Pues evidentemente Vas a tener cierta... Cierta ventaja ¿Vale? Al punto en el que vas a ser Invencible O muy difícil de matar Entonces ¿Qué opino Sobre los hackers De PvP? Van totalmente Innecesarios ¿Qué opino Sobre que Los servidores No lo solucionen? A ver Yo creo que Solucionar Lo de Lo de que un tío Se te mete aquí Y no hackee Tiene que ser Bastante fácil Porque O sea Vamos a ver Detectar que El móvil Está usando Un programa externo Para modificar Un juego Perdón que te diga Pero no puede ser Tan difícil Y hacerlo mediante Una automatización De verdad Tan difícil No puede ser O sea Yo Con todo el respeto Pero Yo no sé si Los banean manualmente Que lo dudo Espero que no Por favor O como Pero de verdad Hacer un sistema Que banea Todos los hackers Que usan Un programa externo No es tan difícil No me No me jodáis Esto O sea Detectarlo De la misma forma Que De la misma forma Que Minecraft Detecta Que hay un programa Externo Y se complementa Con el programa Externo Como podría ser Toolbox Que lo habláis mucho Que no sé ni qué es Pero bueno Yo que sé De la misma forma Que Minecraft Detecta Que Pues se usa Un programa externo Y poderse Minecraft complementarse Con ese programa externo Me estás diciendo Que no puedes hacer Un par de líneas De código Para detectar Si Minecraft Está detectando A ese programa externo O sea De verdad No De verdad Me estás diciendo Que no se puede Vamos a ver Que tontería es esta Tío O sea No tiene sentido No tiene sentido Eh Yo por ahí Si que no paso Los servidores Que Que no Es que de verdad Detectar un hack No puede ser tan difícil Tío Automatizar eso O sea Es que No lo entiendo No entiendo Donde está la dificultad Pero bueno Tendrá la suya Evidentemente Pero yo creo que A mi no me parece tan difícil Evidentemente La tendrá Porque si no Los hackers No estarían Quiero decir Los hackers No los queremos nosotros No los quieren los creadores De servidor No los quiere nadie Simplemente El que hackea Quiere ser hacker Y ya está Pero ya está Vale Entonces Habrá su dificultad Pero no sé hasta que punto Los que hacen servidores Son unos paquetes Que lo dudo Vale O Bueno A ver Depende del server También te digo Eh O Cuesta mucho Vale Entonces lo voy a dejar ahí Al aire Eso Para que lo podáis Podáis Pensar vosotros mismos Y sacar vuestra propia conclusión Entonces Los hackers que juegan Eh Online Survival Vale Estos son los que Pues Lo que se dedican a Destruir el mundo A Explotar A romper el juego A ayudar a los demás jugadores A romper el juego Vale Estos Hackers Yo creo que son los más Destructivos Muchísimos más que los de PvP Vale Porque seguramente Eh Pues eso La automatización De detectar hackers Ya En PvP Ya podrá detectar estos hackers Que literalmente lo destruyen todo Yo creo Porque si no tendrían un problema La verdad Bastante grande Y supongo que esos hackers Ya sé que sí Los detecta 100% O sea Dudo que te puedes cambiar El modo de juego En En lo que vendría a ser Dentro de Cubecraft Y explotarlo todo Lo dudo mucho Entonces Eh Claro Estos hackers De survival Que son bastante diferentes A los de PvP Eh Lo mismo Exactamente lo mismo Eh Me parece una actitud De niño De chaval Me parece una actitud De chaval De niño de 9 años Que no sabe No sabe jugar Eh Entonces Yo que sé Yo por ejemplo Tengo el server de El server de survival Con subs Y cuando veo Alguien hackeando Van instantáneamente Me importa una mierda Lo que diga Van instantáneamente Y bueno Para siempre Vale No entiendo Eh Por qué Cuesta tanto Tío Seguir las normas No duplicar No es que tampoco Son tan exageradas Las que pide un mundo survival Vale Que no sea anárquico Como 2B2T Vale Donde puedes hacer Lo que te dé la gana Pero Yo que sé Un survival Normal O sea Que creas Para hacerte unas jajas Con tus suscriptores Y que te vengan hackers Es como Pero vamos a ver Eres tonto tío Que te pasa en la cabeza O sea Que te pasa Entonces Eh Nada Esto Ya os digo Las críticas No van para ningún lado No van para nadie en concreto Simplemente Para ese grupo de personas Que Usan ese tipo de cosas Vale Yo 100% transparente Gente Me da igual Si Pierdo suscriptores Entonces Esta sería Mi opinión Sobre los hackers Vale Vale El tema El tema hackers Vale O sea La gente que hackea Yo no sé si tendría Alguno por el canal Pero estaría bastante guay Que me lo dijeras Abajo en los comentarios En plan Eh tío Yo hackeo Y lo hago por tal O yo he hackeado Y lo he hecho por tal Vale Eh La gente que hackea No sé hasta que punto Lo hacen por Porque realmente Eh Lo hacen por reírse De los demás Por burlarse Por fastidiar Que será la mayoría De la gente O eh Porque no saben jugar Normal Porque se frustran ¿No? Cuando están jugando Normal se frustran Y pues la única solución Que encuentran Es hackear O usar programas externos Para tener ventajas A los demás jugadores Y poder ponerse Al nivel Que están ellos O superior Eh Entonces No sé hasta que punto Es un sentimiento De impotencia Bueno En los dos casos Al fin y al cabo Si te estás burlando De alguien Es porque tú te sientes Eh Pues eso Impotente Y por eso te Sientes la necesidad De burlarte de alguien ¿No? Y de mostrar ¿No? Como que eres el más malo ¿Vale? Porque realmente Tú te sientes inferior ¿Vale? Por eso es Es la razón Por la que tú Pues Te burlas de alguien ¿No? Entonces Al fin y al cabo El resultado es el mismo La gente que hackea Pues No esperaba llegar A este resultado Pero la gente que hackea Pues Literalmente es eso Gente que se siente impotente Entonces Que no confía En sus propias habilidades ¿Vale? Entonces Nada Por muy guays Que pueden parecer Muy chetados Muy Muy chulitos Que los puedas ver Son gente Joven Bastante joven De hecho Y bueno Mentalmente Es que Dos neuronas Me parecen demasiado Tío Entonces Nada No voy a alargar más El podcast Yo creo que está bastante guay El resumen final Que he hecho Y Pues nada Espero que Os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y Nos vemos En Mañana Porque tenéis vídeo diario No sé si lo sabíais Llevo bastantes meses Subiendo vídeo diario Si eres nuevo Te puedes suscribir Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós